En la madrugada del domingo nuevamente hemos tenido algunas confrontaciones en la cercanía de un local bailable, en el cual anteriormente habrían retirado de ese lugar a un par de jóvenes que estaban un poco exaltados. Y bueno, ahí cuando concurren los móviles policiales se origina una gresca, un altercado, donde resulta lesionado un personal policial y con un daño, con un golpe en uno de los patrulleros y la rotura de la luneta trasera de uno de los voyage, que bueno, y luego se logra establecer por lo menos al menos uno que habría intervenido de esa reyerta y cual fue aprendido por daño y lesiones, interviniendo la UFI número 5 del Departamento Judicial de Mercedes. Comisario, ¿este tipo de hostilidades es común cada vez que el personal tiene que asistir a disuadir o atender una situación de esta característica donde hay confrontación? Sí, no, no es una cosa muy común, pero sí, no deja de ser muy rutinario, cada tanto se originan este tipo de agresiones o confrontaciones y que bueno, que muchas veces entre factores, entre diversas facciones se están a lo mejor agrediendo y al llegar el personal policial cuando una vez que se logra disuadir esta situación, somos recibidos o de alguna manera en forma hostil y se agrupan para atacar a veces, muchas veces al personal policial, estas se repiten muy a menudo, si bien no es común. ¿Cuál es el estado de salud de esta oficial que fue agredida? No, por suerte son lesiones leves, tiene escoriaciones en alguna parte del cuerpo y en el brazo, pero bueno, estos tipos de situaciones cuando hay estos altercados, muchas veces teníamos esos roces y resultamos con personal lesionado. La persona que fue aprendida, le pregunto si tiene algún tipo de antecedente, además si todavía permanece en calidad de detenido o aprendido. No, no está aprendido o no está detenido en este momento y se establecerá luego por el sistema informático del Departamento Judicial si tiene algún tipo de antecedentes.